Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando en este viernes? Oye, viernes social para seguir compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Quiero agradecerles a todos por la sintonía. Quiero agradecerles también por la paciencia. Y quiero agradecerles también por compartir todos nuestros programas, sobre todas las cosas, la información que le queremos dar y llevar a todos ustedes. Quizás, si en algún momento me equivoco, perdónenme, discúlpenme. Trataré de rectificar qué es lo más importante. Hoy tengo un programa especial en esta tarde. Sé que he entrado un poquito inusual. El horario es un poco diferente de lo normal. Pero hoy tengo varios invitados. En la primera parte tendremos a Floyd, que nos estará acompañando a hablarnos un poco del arte. Hablándonos un poco de cómo, porque muchos están preocupados. Déjenme decirle, muchos están preocupados. Muchos pequeños negocios que tienen que ver con arte. Están preocupados si cierran nuevamente, si abrirán, si los dejarán medio abiertos. Y Floyd nos estará hablando un poquito acerca de todo esto que se está comentando hoy por hoy. Pero bueno. Voy a hablar también y compartan, compartan, compartan. Quiero subir a 100, aunque sea o a 50. Me da como ustedes quieran. Voy a estar hablando hoy. O sea, por supuesto. Claro está. Vamos a comenzar con lo que tengo por aquí. Qué cosa es que no tenemos ganador todavía en las elecciones. No hay ganador en las elecciones de los Estados Unidos. No hay ganador. No se me deje guiar por la prensa amarillista o por las personas que quieren decirle a usted que no hay un que no hay que hay un ganador. No, no, no. No hay ganador. Ahora mismo, ahora mismo y quiero hablar esto con ustedes clarito, porque yo siempre lo hablo de esta manera para que me entiendan, para que me entiendan, no para que me entiendan. Nevada, Arizona. Michigan. Pensilvania. Están en las cortes y no se ha decidido, no se ha certificado de selección. Ok, claro, está ahí. Wisconsin. Y Georgia están en reconteo. Vamos a ponerlo de esa manera. Quiere decir que hasta este momento. No hay ganador en las elecciones. De los Estados Unidos. Proyecciones pueden haber muchísimas. Usted se puede proyectar como usted quiera hacerlo de la mejor manera posible, pero ganador no hay. Quiero dejarle esto claro en la primera parte del programa. Quiero dejárselo bien clarito para que nadie me lo confunda. Y si usted quiere más información para que vea que no soy yo, usted va al Departamento de Elecciones de Nevada. Usted va al Departamento de Elecciones de Arizona. Usted va al Departamento de Elecciones de. Wisconsin, Valde, Michigan. Valde, Georgia. Y ahí usted puede encontrar quién es el ganador. Hasta este momento ellos no han certificado ninguna elección. Así que no puede existir en el mundo. En el mundo. Una institución que certifique esta elección. Ningún medio de comunicación. Ni cine, ni CNN. Ni Univision, ni Telemundo, ni ninguno, ni NBC, ni Fox puede decirle a usted que hay un ganador en estas elecciones. Eso es una gran mentira. Eso es una gran falacia. Como siempre les digo a todos ustedes. Pero no saben. Gracias.